... ...Federico, es radio. Segunda hora en la mañana de es radio y vamos a contarles en primer lugar... ...cómo está el tiempo y luego cómo está el ayuntamiento... ...por lo menos en Madrid, casi todos están mal pero este es peor. El tiempo, ya les comentábamos ayer que entraba, y entró por la tarde... ...un frente frío, un frente lluvioso por Galicia... ...que va a dejar lluvias prácticamente hasta Madrid, no llegará a Madrid... ...pero casi, toda la raya de Portugal, el antiguo Reino de León... ...y Castilla la Vieja, pues probablemente lloverá a lo largo del día de hoy. Y las temperaturas se empiezan a notar ya, una cierta caída... ...por ejemplo hoy la máxima en Madrid ya solo va a ser de 9 grados... ...la máxima, máxima en las dos capitales canarias, 22 grados... ...y la mínima, otra vez el pelotón del pasmo baja un grado... ...dos bajo cero, en Soria y en Teruel, como de costumbre... ...acompañados por la Gélida Lugo y la Imperial Burgos. Bueno, esto es lo normal. Ahora vamos con la tara, ahora vamos con el disparate, el desastre... ...la calamidad, la ruina, la persecución a la libertad... ...y a la seguridad de los madrileños por parte de este ayuntamiento... ...comunista infecto, que se niega a acudir en respaldo... ...de los presos políticos venezolanos, de los masacrados. La bolita a lobo quedó ayer como Cacancho en Almagro... ...o como Gorrino que huye, o como Pavo que huye de la Navidad. O sea, no quiso saber nada después de haber prometido que iría... ...a pedir al menos la libertad de Leopoldo López. Ni López ni Pérez. Esta tía es más mala que Caín. Bien. Y lo que ha hecho con el tráfico, pues... ...es que hoy no hay por dónde cogerlo. Es que sencillamente no se puede entrar en Madrid. Hoy hay niebla en Madrid. Dicen contaminación, la mayor contaminación es el ayuntamiento. Velocidad máxima 70 kilómetros. Dicen, uy, ¿quién los pillara? Hay un atasco que no se puede entrar. ¿Por qué? Está prohibido circular por la M30. Por el interior de Madrid a los vehículos que no tengan distintivo ambiental. Si usted es rico, es decir, si usted es un millonario comunista como Ferreras, o Lapardo, o Arreomin, o esta gente... ...no se preocupe porque usted se acaba de comprar un coche supereléctrico, superambiental... ...y además que va desprendiendo ozono por donde pasa. Y además canta la internacional. Y entonces usted ya puede circular. Ahora, como usted sea un trabajador corriente, que tiene su coche de diésel, o su Renault Kangoo, con lo que trabaja honradamente... ...trabajaba, pues olvídese. Tiene prohibido, pues no es mantero ni latero, usted no puede entrar al centro de Madrid. Dice, pero si Madrid es nuestro, era suyo. ¿Qué cree que significa el comunismo? Pues que le quitan lo que es suyo. Esto es lo que está haciendo la tía esta. Con el aplauso de la mayoría de los majaderos que pululan por los medios de comunicación. Hay vehículos fantásticos, cero emisiones, vehículos eco, eco, eco... ...que seguro que Pitita y su señor Guedán, seguro que tienen coches eco y oca. Pero para la gente del común, que es la propietaria de Madrid, ¿por qué no le dejan entrar en su ciudad? ¿Qué es suya? Porque quieren mejorarnos la vida. Pues si nos quieren mejorar la vida, lárguense, ¿eh? No sabemos nada del asesor atracador de la alcaldesa. La alcaldesa no ha explicado por qué tiene a un atracador condenado a cinco años de cárcel... ...por robar un banco en Galicia como miembro de un grupo terrorista, separatista gallego. No sabemos. Y no sabemos tampoco el nombre exacto de la ONG a la que le ha dado medio millón de euros. La ganzúa, la bomba, la ONG dinamita, ¿cómo se llama eso? Parabellum, Sig Sauer, o sea, como le... Pistolón, trabuco o tinaja, ¿cómo le llama? Pero ¿qué hace un atracador de asesor de la alcaldesa de Madrid? Dice a usted, qué tontería. No dicen que es comunista, pues tiene razón. Bueno, pues que Madrid está intransitable. ¿Y qué les vamos a contar? Que hay elecciones en mayo. Vamos ya ahora con los titulares del Santander, con Rosana Lavía de Ibanesa Valle. Ayer tuvo lugar un nuevo atentado islamista en Francia, que demuestra que la policía francesa no es lo que fue, ni mucho menos. Ayer comentaba Isabel San Sebastián aquí en la tertulia. Hoy viene Germán Terz, vamos a hablar de Eslovenia en serio. Antes recomendaba Silvia Rivero, un artículo de Miriam Milosevic y los que viene publicando Germán Terz, que estaban allí. En la antigua Yugoslavia estaban allí y vieron lo que pasó en Eslovenia. Porque ese majadero criminoso que puso Soraya y que mantiene Falconetti llama a la vía eslovena, es decir, a matar a gente. Contando con que luego los van a proteger, como entonces se hicieron culpablemente, murió arrepintiéndose Juan Pablo II de haber protegido Eslovenia y Croacia. Porque la protección de Alemania y el Vaticano fue lo que disparó definitivamente las guerras yugoslavas. Casi un millón de muertos. Pero de los de verdad, no de las guerras civiles españolas, que fueron 270.000 en total. Un millón de verdad, piso por piso, CDR por CDR. Bueno, pues la policía en España está como en Francia, pero un poco mejor. En Francia ha comentado Isabel San Sebastián que un tío, un policía, un CRS, un armario, huyendo de un tío que le había tirado un cóctel molotov, una bengala, para quemarlo en el coche. Sale a por él y ve que el otro lo lleva un móvil. Y entonces sale huyendo. ¿Por qué? Pues porque lo dejarán tirado, como hacen aquí los marrasquitas, con la policía y con la Guardia Civil, y con estos jueces infames comunistas que tenemos, que le dan siempre la razón al criminal. Y porque tenemos políticos como la abuela Lobo, la alcaldesa de Madrid, que dice que hay que tener empatía con los que matan policías, y no tanto, ¿verdad?, con los policías que asesinan terroristas. Porque los terroristas matan, en cambio los policías asesinan. Esa basura comunista, estrictamente comunista, es la que se ha impuesto en los jueces, en la política y en los medios de comunicación, sobre todo en España. Y que decir tiene que esa televisión que no emite programas, sino actos de repudio, la sexta es la que da la pauta. Bien, ayer en Francia, la policía y el sistema judicial francés fue incapaz de tener en la cárcel a un islamista asesino, peligrosísimo, peligroso en la cárcel y fuera de ella. Lo dejaron salir de la cárcel, naturalmente cogió un taxi y se puso a matar gente. ¿Por qué no está en la cárcel? Bueno, porque Europa se está convirtiendo en Eurabia. No por casualidad pasan las cosas. O sea, tres días después de que Macron, no es que se bajara los pantalones, es que se quedó corito, se quedó desnudo, que dicen en Murcia, se quedó desnudo y se quedó, pues como lo que es, un minguillo, un pobre diablo, un alfeñique, una cosita centrista que no sirve absolutamente para nada. Mucho perfil, mucho ademán presidencial y a la primera huelga de verdad, ¡ay, que me baja la popularidad! Pues como si te sube la bilirrubina, ¿te aguantas? ¿Cumple con tu obligación? Ah, no, 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 no. Y va, y sube el salario mínimo, va a provocar más paro. Bueno, pues ayer lo que se vivió en Estrasburgo, llevan de momento tres muertos y unos cuantos heridos, pero es un ataque más dentro de la impunidad absoluta que tiene el islamismo, la religión de la paz y del amor en España. Esto se producirá en Cataluña de una manera generalizada dentro de poco tiempo. Hay 800.000 musulmanes. ¡Oh, no todos son malos! No, 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 no todos son malos. Pero los buenos no atacan a los malos. Luego no son muy buenos. Y en Francia pasa lo mismo. Y en Inglaterra pasa lo mismo. Y en Alemania pasa lo mismo. Y en Italia pasa lo mismo. Y en Bélgica pasa lo mismo. Y en Holanda pasa lo mismo. ¿Y por qué pasa lo mismo? Porque es una civilización incompatible, incompatible, que se declara incompatible con la civilización occidental de raíz cristiana, liberal y democrática, que predica la igualdad de hombres y mujeres ante la ley y además la libertad, entre otras cosas, la libertad de conciencia. El que deja al islam lo puede matar. El islam se entra pero no se sale. Recuerden lo que pasó en Cataluña en el último atentado islamista. Que la culpa la tenía el rey. Y había que ante todo que defender al islam, al islam. Unos tíos nacidos ya en Cataluña, que por supuesto hablaban perfectamente catalán y mataban perfectamente en catalán en nombre de Alá. Más de una docena de muertos y todavía fue un homenaje a Mohamed. Pero vamos a ver, ¿cómo es esto? Pues esto es porque es que Europa está muy mal. Hace más de una década que Oriana Falachi escribió una serie de libros antes de morir diciendo que Europa se iba a convertir en Eurabia. La natalidad en España no es que esté bajo cero, es que prácticamente no existe. Y un día dijo Bouteflika, que luego se hizo hasta amigo de Aznar, o sea, en fin. Pero Bouteflika, tanto en Argelia como en Túnez, pero especialmente en Argelia, en la guerra colonial con Francia, dijeron a Francia la conquistaremos con un arma infalible, los vientres de nuestras mujeres. Dales el subsidio y ahí están, 6 millones. En Alemania, 7 millones, turcos sobre todo. En Inglaterra, 6 millones. En Inglaterra, medio. Hay que ver, hay que ver Manchester por la tarde. Esto que tanto escandaliza a los mamarrachos de Lizbestia y de la prensa propia, hay que ir a elegido. Dicen, si esto parece nador y lo dicen como una gracia, pues no tiene ninguna gracia. No tiene ninguna gracia. Porque Almería pertenece a una civilización que no es nador ni es marrakech. Es bastante mejor. O era. Ay, es que votan a Vox. Hombre, y a la Guardia Civil si pudieran. ¿Qué pasa? Que la inmigración ilegal ahora es un don del cielo. ¿Pero esto qué es? ¿Es que vienen de algún sitio que no tenga peligro? Los hispanos entran en España y salvo algunas malas costumbres de pareja, en general se integran muy bien. La primera generación ya está. Pero son de origen católico, hablan español, en fin. Los del este de Europa, hay algunos que son delincuentes. Pero la mayoría, pues son civilizaciones muy parecidas. ¿El Islam no? ¿No? Y eso es la realidad, es la historia de España. Bueno, pues nada. En Estrasburgo, por si acaso alguien no se acuerda de con quién estamos tratando. Al menos tres personas han muerto y once han resultado heridas, siete de ellas de gravedad durante un tiroteo en un mercadillo navideño de Estrasburgo. El atacante se dio a la fuga en un taxi y a esta hora 350 soldados y policías franceses continúan buscándole. El estado de alerta terrorista se ha elevado al máximo en todo el país. El sospechoso, un varón de 29 años, nacido en Estrasburgo, estaba fichado por las autoridades por varios delitos comunes por los que había cumplido condena, tanto en Francia como en Alemania. Según fuentes de la información, era considerado un preso peligroso, violento y caracterizado por su proselitismo religioso. Lo confirma el ministro del Interior, Christopher Castañer. Actualmente se han movilizado 350 personas sobre el terreno, incluido un centenar de agentes de la Policía Judicial y dos helicópteros. Las unidades Raid Free y Sentinel se encuentran trabajando a esta hora en la zona. Bueno, hay que decir que en Francia, bueno, que han padecido atentados terroristas tremendos, pero también en España, en Barcelona. No, el 11M no. No, el 11M no. Si el 11M hubiera sido un atentado terrorista, habrían volado desde entonces todos los trenes de España. No, el 11M no. Pregunten a las cloacas y les contestarán. Por cierto, me gustaría saber por qué no se publican la parte de las conversaciones de Villarejo y el AMPA de Interior, el AMPA policial, hablando del 11M. Porque están los tíos que pusieron las pruebas falsas, los que taparon, los que enviaba interior a los medios que investigamos el 11M, que fuimos dos. O sea, el mundo y libertad digital. Y nos enviaban a estos, a los del AMPA, para controlar, para ver lo que iba averiguando Luis del Pino o Fernando Mújica. Pero bueno, en España todo está pendiente de un personaje. Ayer me dijeron, es que los familiares de esquizofrénicos se quejan de que hable usted mal de los esquizofrénicos. Hombre, de los esquizofrénicos no, de que un esquizofrénico, de que una mente esquizoide, irresponsable por definición, porque el esquizofrénico es que tiene su mentalidad dividida. Es una enfermedad. No es ni un insulto, ni un delito, ni un pecado. Es una enfermedad. Y un enfermo de esquizofrenia, o de paranoia, o de alucinaciones, no puede estar en la presidencia del gobierno. O sea, vamos a ver si aquí no vamos a poder hablar en español. O sea, Sánchez tiene un problema, que es esquizofrénico. Esquizofrénico político. Luego es un malvado, es un mal bicho. Esquizofrénicos, pues buena gente, que los pobres tienen esa enfermedad y tienen un tratamiento. Este no está en tratamiento. Este está en la Moncloa. Y todos los días, con el poder, tiene un chute que agrava su enfermedad. Entonces, ¿cuándo es Pedro Sánchez? Cuando falsifica el informe antiplagio de la tesis que nunca hizo, ¿cuándo es presidente del gobierno? Cuando desmiente a Pedro Sánchez y dice lo contrario de lo que dice Sánchez, esto lo ha dicho Carmen Calvo, asentado plaza de jurista, como es ella, ¿verdad? Jurista de todo a cien, jurista de bellota. Pero no como el jamón, sino, digamos, de almorta. O sea, ¿cuándo es? ¿Qué Sánchez vamos a ver hoy? Hoy es uno de los días más importantes de la presidencia de este despeciable sujeto, que echó a Rajoy diciendo que había corrupción, del partido de los ERE. Lo colocaron los golpistas y del centro se ha estado cuidándolos, mimándolos. A los etarras, paraetarras, filotarras, a Torra y al de la Chistorra. Toda esa basura. Está ahí por ellos. Y ahora ve que el PSOE se va al tacho de la basura. Probablemente debería estar hace tiempo. Pero en todo caso, hay alguna gente más bien decente del PSOE, al menos con sentido de la supervivencia, que dice, vamos a ver, que si en Andalucía nos han dado el bofetón que nos han dado, ¿qué no nos darán en Madrid y en Aragón? O sea, es que no van a correr a palos, nos van a mandar a Sitches. O sea, el PSOE de Zaragoza se va a tener que reunir en Sitches. Que hay mucho aragonés ahí de verano. O había, porque también se están yendo de ahí, porque a Cataluña no hay quien pise. Bueno, pues hoy no sabemos quién hablará. Pero hoy es uno de esos días esenciales. Hoy tiene que decir el presidente del gobierno, si es presidente del gobierno de España o si es un tal Pedro Sánchez al que colocaron los golpistas para protegerse. Pedro Sánchez comparece en el Congreso de los Diputados en una sesión especial donde anunciará las medidas que tomará su gobierno en Cataluña. El Ejecutivo descarta la aplicación del 155 y confirma la celebración del Consejo de Ministros del día 21 en Barcelona. Hasta allí, el Ministerio del Interior desplazará a 400 agentes antidisturbios para garantizar la seguridad dada la inacción de los mozos de escuadra. En el gobierno y en el PSOE han surgido en las últimas horas las primeras voces discrepantes con Sánchez. Especialmente duros han sido el presidente aragonés, Javier Lambán, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Les escuchamos junto a la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. El ministro Ábalos ha dejado muy clara cuál es la propuesta del gobierno, la intención del gobierno y la realidad. Que viviremos, esperamos que con total naturalidad el día 21 en Barcelona. Somos el gobierno también de Cataluña. Barcelona es una gran ciudad de España. Quien de alguna manera alienta alteraciones de orden público, que no cumple sus obligaciones como responsable de gobierno, y quien de alguna manera también favorece y alienta vías violentas, es alguien que no está legitimado para ostentar ninguna responsabilidad política. Las declaraciones de ese personaje estrafalario y fascistoide, insisto otra vez, respecto a la vía eslovena para la independencia de Cataluña, que creo que merecen una respuesta muy contundente de todo el resto de los poderes públicos españoles. Bueno, pues Maño, esfuérzate, esfuérzate. Los Rebles, haz algo. ¿Qué acentos se les ponen huesca a los de Zaragoza? Es una cosa sorprendente. Pero tiene toda la razón. Tiene toda la razón Margarita Robles. Y está, está, para el psiquiatra Carmen Calvo. ¿Qué nos puede pasar? Somos el gobierno de España. Vamos a Barcelona, a una bonita ciudad española. También podía haber añadido una bonita ciudad europea. Goza de un clima húmedo, pero muy agradable. Está al lado de un mar que llaman Mediterráneo. Y ese Mediterráneo es cuna de cultura. Hay habido griegos, fenicios... Bueno, sí, sí, también ha habido atracadores, mafiosos, Sicilia, ya, ya, ya. Pero muy bonito. Hay una canción de Pie de la Serra, o es de María del Mar... No, de Jack, Mediterráneo es de Luis Jack. Ya la edad no nos perdona. Pero serán zoquetes. ¿Pero qué creen? Que mientras sean gobierno de España los van a respetar los golpistas. Pero si el primer traidor es el PSC. Si el culpable de lo que pasa en Cataluña es el PSC. El culpable esencial, antes el SUC, los comunistas, y ahora el PSC. Los comunistas revenidos y reinstalados en el PSOE catalanista. Eso ni es O, ni es E, ni es P, ni es S. Es nada. Montilla, que gentuza. Montilla visitaba ayer a los golpistas presos en la cárcel de Lledoners, al tiempo que Torra pedía lealtad a Pedro Sánchez. Su portavoz, el Sartre, recordó que fue el presidente del gobierno quien les prometió encontrar soluciones políticas para Cataluña. En es la tarde de Díter, Ángel Gómez, de la Unión de Mossos de Escuadra, cree que la seguridad no está garantizada al día 21. Si hay dudas sobre alguna actuación, nos sorprende que se crea que una correspondencia pistolar es más eficiente que una reunión de un mecanismo que ya existe y que entendemos que sería el camino óptimo para cualquier forma de coordinación o de lealtad institucional. Las cartas se contestarán, evidentemente. El 21 de diciembre la seguridad en Cataluña no está garantizada. ¿Por qué? Porque hay previstas unas movilizaciones masivas de estas milicias pseudo-paramilitares, llamadas CDR, simpatizantes y afines, convocadas tanto desde las instituciones como desde los grupúsculos políticos a los que pertenecen. La Artadi era la favorita de Soraya, que elogió cuando dejó a Torra de presidente Soraya la nula, pero nula total. Bueno, nul, en francés, es tonto de boaba. O sea, hay esos libros de matemáticas para tontos, ¿no? Más, Pugnul, nul, nul, pues la nul, que es esta, que es tonta perdida, abobada del Estado, elogió, se despidió con un gran elogio a el Sartadi, la noia del cocomocho. Hay que echarle. Pero lo dice un mozo de escuadra. A lo mejor esto debería preocuparles. A lo mejor Carmen Calvo, que es más mala que un dolor y más corta que un chaleco, las mangas de un chaleco que no tiene, o sea, a lo mejor se preocupa de su seguridad. Lo de los catalanes les da igual. Los que viven bajo la bota separatista les da igual. Pero a lo mejor la suya debería preocuparse. Ayer vivimos en el Senado una de esas sesiones en las que Carmen Calvo saca, como dice en la folclórica, todo lo que lleva adentro. ¿Y qué es lo que lleva adentro Carmen Calvo? Mucha ignorancia y mucha bilis. Y la emprendió con el PP y con Ciudadanos. Esta tía es más mala que un dolor. Es que yo creo que ya solo Carmena alcanza ese nivel de bilis. Escúchenlas. Ustedes han perdido la dignidad por el camino. Ahora, lo que no han perdido ha sido el miedo. Y por eso no convocan elecciones. Escuchen un poquito lo que les han dicho los andaluces. ¿Ha hablado usted de qué ha pasado en las elecciones andaluzas? Pues que ustedes son los terceros. Los cuartos en el Congreso de los diputados. Y haber sido los primeros en Cataluña no ha servido absolutamente de nada. Imagínese usted que en su prisa por el poder, pero en su nadería política, cada vez que en nuestro país hubiera unas elecciones autonómicas, el Gobierno de turno tuviera que convocar unas generales porque le conviniera o no le conviniera. ¿Dónde vas? Manzanas traigo. No me ha contestado a nada de lo que le estoy preguntando. Ustedes deforman la realidad a su gusto. Y por eso nos llevan al precipicio. Nosotros nunca hemos comprado políticamente el independentismo. Y ustedes entienden y abrazan las ideas de Vox. Ustedes son unos trileros de la política. Ustedes son la incoherencia viviente y la hipocresía en la política. Es la vicepresidenta de Falconetti. Ella misma dice que lo que ha hecho Pedro Sánchez no tiene que ver con lo que hace el presidente del Gobierno. Habla de incoherencia. Dice que nunca han comprado el separatismo. Pero si los han puesto ahí ellos. Si los ha votado Bildu, la ETA. Si los ha votado la Esquerra. Se ha votado el partido de Torre y de Cocomocho. Pero con la cara que tienen. Pero qué cara tiene esta tía. En fin. Nos hemos subido al tren de la noticia. De Renfe. De Renfe. Bueno, hoy sí que es el día D de la zona cero de Stalingrado. O sea, vamos a ver. ¿Cómo está el tráfico en Madrid, Rubén? Pues el tráfico está muy bien. Porque como apenas se pueden circular. Ah, bueno, claro. Sí, claro. El tráfico es escaso, cómodo, sí. Más bien, es el miedo a las multas. Porque hay hasta 90 euros de multa hoy. A todos aquellos que se salten la prohibición que vamos a contar ahora. Tres de cada diez coches hoy no pueden circular en Madrid. Los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT no podrán circular por la M30 ni por el centro de Madrid, según ha informado el Ayuntamiento en este protocolo nivel 2 de anticontaminación. ¿Cuáles son? Bueno, pues todos los anteriores al año 2000, en el caso de las gasolinas, de 2006 en el diésel y en el 2003 en el caso de las motos. Si tienen vehículos eléctricos, bueno, si son de los privilegiados que pueden permitirse un vehículo eléctrico, pues puede circular y pueden aparcar en su superficie. O sea, la familia pitita irá cómodamente en su vehículo eléctrico o a lo mejor a lomos de un porteador. Y además, para complicar todo, pues hay huelga de metro en la línea 6 y en la línea 10. Ah, muy bien. Ah, pues estupendo. Nada es lo que necesitamos para preparar las navidades. La campaña navideña, que es la base en la mitad del negocio, el comercio, vamos a estropearla un poco. Bueno, pues vamos a saber cómo se circula por el resto del país. DGT, María Herrero, buenos días. Buenos días. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Seguimos con Silvia Rivero y Rubén Fernández. En Andalucía nació el amor. Hice una antigua, hay una película muy antigua de la bellísima Carmen Sevilla. En Andalucía nació el amor. Bien, en Andalucía a lo mejor nace un gobierno. Bueno, PP Ciudadanos, a muchos de los que nos llaman les toca las narices que no cuenten con Vox, que es el que les da el gobierno. Pero bueno, todo se andará. Hay más días que longanizas, decían en Aragón, antes de convertirse en una colonia de Barcelona. Pero, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué está pasando? Bueno, pues como decías tú, Rubén, esta mañana, que unos señores que conocen de Andalucía lo mismo que yo de Papúa, Nueva Guinea, o sea, nada, son los que están negociando el nuevo gobierno de Andalucía. Villegas, que la última vez que salió de Cataluña fue ayer. Teodoro, que es de Murcia, hombre, sí, está en el sur, pero no es Andalucía, o sea, y todo así. Bueno, vamos a contarles que han decidido tomarse un tiempo. Esto quiere decir que están engañando a la prensa. Cada vez que dicen unos partidos que están negociando poder, que van a retomar las negociaciones, significa que van a negociar a cencerros tapados, es decir, a escondidas de la prensa. Y si no, ya lo verán. Partido Popular y Ciudadanos retoman el próximo lunes las negociaciones después de avanzar en la reducción de impuestos y consejerías y en resolver las cuestiones programáticas antes de hablar de cargos. Sobre el encaje de Vox, prefieren dejarlo al margen. Una vez perfilado el acuerdo, Moreno Bonilla sí es partidario de pedir al partido de Abascal que facilite su investidura, mientras Juan Marín prefiere una abstención del Partido Socialista. Podemos, después de pedir la revolución en la calle contra Vox, ahora dice que debe formar parte de la mesa. Escuchamos a Bonilla, Marín y a Pablo Pérez Ganfornina de Podemos. Hay una clara, yo diría clarísima, voluntad de acuerdo y además una clara también voluntad de cambio. Estas conversaciones las lidero yo, por si a alguien no le ha quedado claro. La otra cuestión es que nosotros tenemos un partido a nivel nacional y ese partido a nivel nacional tiene que estar al corriente y tiene que participar, como no puede ser de otra forma, en cuestiones que afectan a una decisión que es muy importante. Estamos hablando de casi nueve millones de españoles. No entiendo que tengamos que entrar en juegos de exclusión en un órgano que lo que tiene que intentar es regular la vida ordinaria de ese Parlamento. Pero no dice el acto de repudio habitual de la secta que hay que perseguir a los que voten a Vox. Pero no habéis sido vosotros, vosotros, vuestro jefe, Pablo Lenín, el marqués de Villatinaja, el que llamó a quemar contenedores, a saltar bares, a arrasar terrazas, pegarle a la gente. Y repito, lo fundamental, el acto de repudio de la sexta, a la manera cubana o venezolana, contra los votantes de Vox, persiguiendo a los votantes de Vox. ¿Ahí en esa casa vive uno que ha votado a Vox? ¿No sois vosotros? ¿No sois vosotros el partido de la sexta? Claro que lo sois. Entonces, ¿en qué quedamos? Ah, que ahora ya no queréis saber nada con Pablo Iglesias. Ya, ya, un poco tarde. En fin, en el País Vasco y en Navarra se vive la misma dictadura que en Cataluña, la misma que en Baleares, y parecida a la de la comunidad valenciana, porque donde avanza el nacionalismo desaparecen dos cosas. La religión católica desaparece por completo, donde hay nacionalismo no hay religión. Bueno, ya se ven los obispos satánicos de Barcelona, a lo que se dedican, son íncubos, y además desaparece la libertad, por completo. Solo tienen libertad los enemigos de la libertad, los separatistas. Y en el País Vasco, bueno, pues, hicimos recientemente un caso a lo Alsasua. Recordemos que la gentuza de Podemos trajo a las familias de los que casi matan a palos y a patadas a dos guardias civiles y a sus novias en Alsasua, lo recibieron en el Congreso para reivindicar su dignísima actuación. Claro, si eso hacen en Alsasua. Y aquí en Madrid, la horda podemita los lleva en palmitas. Y la sexta, es decir, la televisión del golpe, les alhaja el informe, pues, ¿cómo no va a pasar esto en la universidad? Que es donde nace todo, todo. Si ETA nació en una sacristía, el golpismo nace en la escuela. Y, por supuesto, se consagra en la universidad. La Archancha ha detenido a tres personas relacionadas con la brutal paliza sufrida por un joven en la Universidad del País Vasco por defender la Unidad de España. Al menos uno de los arrestados es estudiante del mismo centro. Hoy pasarán a disposición judicial. Los agentes siguen buscando a los otros doce agresores. El Parlamento Europeo va a aprobar hoy un informe que condena los homenajes a terroristas. La Eurocámara quiere que los crímenes etarras o yihadistas se consideren de lesa humanidad. También insta a los estados a que cierren los lugares de cultos radicales y supone, además, este informe el paso previo a crear una legislación específica para víctimas del terrorismo a nivel europeo. Bueno, oye, a lo mejor, como los políticos solo legislan en función de la noticia del telediario de ese día, ya del día siguiente, es que funcionan así. O sea, hoy la política se rige por criterios de marketing y de marketing al día. O sea, ni siquiera se trata de campañas a una semana, a un mes, a largo plazo. No, eso no existe. Viven al día. Y hay una colección de vendedores de alfombras, de arriolos y arriolas, y redondos y redondas, que te venden la mula ciega de que, uy, nos hemos posicionado en las redes. Y es que les ha injuriado todo el mundo. Eso sí, son tontín topic, porque le han llamado desde hijo de perra hasta hijo de Satanás, todo tío desde Venezuela hasta Nueva Zelanda. Pero estamos posicionados en las redes. Lo que importa es que se hable de nosotros. Hombre, que te han llamado asesino, criminal, basura, corrupto, lerdo, tonto, y además que has falsificado tus estudios. Que ni siquiera hiciste el bachillerato. Es igual. Pero han hablado de nosotros. La gente se olvida luego de qué se está hablando. No se olvida, danos que se olvida. Bueno, solo eso explica que estemos en Europa, después de las agresiones islámicas, sin una legislación contra los radicales islámicos. ¿Y por qué? Pues porque hay tíos que están mendigando su voto en Mellenbeck o en Gerona. Esta es la historia. Y como al final las elecciones duran más que las apariciones en televisión, pues ya veremos si esto cuaja. Si cuaja, la mitad de las mezquitas en España tendrán que cerrarse. La mitad. Si no al tiempo. Pero en fin, vamos con un asunto que conviene no descartar. No tengo así nada personal contra Cacosido, excepto que nos engañó en lo del caso Faisán de la manera más vil. Pero yo dije aquí que Pablo Casado tenía que echarlo. Que echarlo. Como a Fernández Díaz. Pero echarlos. No de cualquier cargo público, por supuesto. No digamos ya de portavoce en el Senado. Del partido. Porque la corrupción del Ministerio del Interior de Rajoy con Fernández Díaz y con Cacosido en Interior es de tal gravedad, lo que vamos sabiendo, del secuestro con un terrorista, un criminal, que se disfrazó de cura, que secuestró al matrimonio Bárcenas. Que porque el hijo, Willy Bárcenas, que es un tío muy echado por delante, además de que tiene un grupo estupendo, y que tiene mucho éxito, y que joroba a los progres porque tiene más éxito que ellos, y que se llama taburete. Sí, 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 sí. Y además que da conciertos con los hombres G. También es gente que se ducha. O sea, es gente agradable. Bien. Bueno, pues este lo impidió. Pero contrataron a un criminal para secuestrarlos. Pero es que siguen saliendo noticias, la famosa operación Kitchen, que es cómo vamos a la cocina de la financiación ilegal del PP. Pero si bastaba confesarla, si bastaba confesarla y acogerse a una amnistía fiscal, bastaba confesarla. No, señor, no, señor. Mariano no podía decir, he cobrado más que nadie. Y después Soraya. No, eso no podían decirlo. Y entonces había que hasta secuestrar, contratando a un criminal, disfrazado de cura. Tu pobre de cura catalán, no sé. Para secuestrar al matrimonio Bárcenas, a un matrimonio en su casa. Todo lo que vamos sabiendo de la operación Kichenes. Pero, por favor, Pablo Casado, o sea, échalo de una vez. O sea, pero ni un Soraya ni un Cospedalo. Dices que nos quedamos en cuadro. Mejor solo que mal acompañado. Porque esto acaba en los tribunales y tiene una pinta horrible. Interior reconoce la asistencia de la operación Kichen en la que funcionarios adscritos al DAO de la policía trataron de obtener información relevante del PP que obraba en poder de Luis Bárcenas al margen de la justicia. Interior reconoce también que utilizaron fondos reservados para pagar a los colaboradores. Mientras tanto, el juez del caso Villarejo, Diego De Gea, dejará la Audiencia Nacional dejando sobre la mesa el estudio del arresto domiciliario para el excomisario. Vamos a ver, Cristina. Cristina Vega, claro. Sí. O sea, hay una Cristina Vega que es la... Bueno, ya... Bueno, además es que cada vez se le ve más... No digo plutócrata, ¿verdad? Porque no quieren presumir, pero se le ve solvente. Es así, se le ve solvente. ¿Y sabes gracias a qué, Federico? Claro. Pues a la mutua. Es que desde que cambié todos mis seguros, el de coche, el de hogar... Y es verdad que te has comprado una moto solo para ahorrar el seguro de la moto. Estoy pensando en comprármela, pero es que ya con mi solvencia creo que es muy posible. Pues también puedes hacer una... Crear una agencia de alquiler de motos. ¿Quién sabe? De motos eléctricas y que exhalen perfume, que es lo que va a funcionar por Madrid. Yo te recomendaría una cosa todavía mejor. Los Rick Show. O sea, como los chinos, o sea, que llevan a uno, pues en Madrid va a ser la única manera de encontrar aparcamiento porque eso no contamina, son seres humanos que tiran de otros seres humanos. Culis. Agencia de culis. Culis de alquiler. Pues si, Federico, si te cambias a la mutua, te bajan el precio de todos tus seguros, el de coche, el de moto, el de hogar y el de vida. Solo hay que llamar a este teléfono al 902-555-485-902-555-485 o consultar condiciones de la promoción en mutua.es. Vamos, vente a la mutua. Pues nos vamos a la mutua y nos vamos a la prensa económica, como siempre con la casa. Es la mañana. Es radio. Fernando Quintero, muy buenos días. Buenos días, Federico. Nos saludamos a Repsol, ¿verdad? Sí, ayer. Porque estuviste ayer en una recepción y son todos muy seguidores. Sí, la cena de Navidad de Repsol, fantástica todos los años y ayer la verdad que pudimos compartir mucho tiempo con toda la gente de prensa de Repsol que nos atendieron fantásticamente bien. Claro, todas las empresas que van bien siguen es radio. Las que van mal siguen la ser. Eso es un hecho. Es indiscutible. Alguna radio nacional. Sí. Bien, vamos a ver. Hoy en Libre Mercado hay un informe que ayer, cuando escuchaba el discurso de Lambán, que allí en la gruta del monasterio de Sigena aparecía la gruta de San Juan de la Peña, que es donde empieza la reconquista en Aragón, que ha tenido menos publicidad que la de Asturias, pero tiene el mismo mérito, porque es una cueva donde están allí enterrados los viejos reyes de Aragón y desde allí hacia Jaca y de Jaca a Huesca y de Huesca a Zaragoza. O sea, cuesta abajo, pues ya se sabe. Pero es que parecía que estaban empezando ya con las espaldas en la roca y dicen, no tenemos más remedio que tirar adelante, porque los de Podemos los tienen fritos, los catalanes cercados y las encuestas yo no sé lo que debe pasar en las encuestas, pero la clave están los impuestos. Los impuestos y precisamente Aragón y Valencia son los nuevos infiernos fiscales en España. Todos teníamos en la cabeza Extremadura y Andalucía, pero si es verdad que se han tomado muy pequeñas, pequeñísimas medidas de recorte de impuestos. Bueno, es que en Extremadura, en la época de Monago, se bajó bastante la presión y aquí, pues algo ha hecho Ciudadanos en Andalucía. En Andalucía Ciudadanos ha obligado a eliminar prácticamente sucesiones y ¿qué es lo que sucede? Pues que en Aragón y en Valencia, ahora mismo, gracias a Podemos y al Partido Socialista, son los nuevos infiernos fiscales de España. Es el gran titular que tenemos ahora mismo en libre mercado en un informe en el que nos analizan el índice autonómico de competitividad fiscal y que, bueno, pues si además a esto le acompañara responsabilidad fiscal por parte de quienes suben o bajan los impuestos, pues sería fantástico, pero finalmente en España todavía no tenemos. Bueno, y esta historia que cuenta expansión que todavía van a hacer más vida, la vida más difícil a las empresas porque un inspector de trabajo podrá paralizar el ERE de una empresa. Bueno, pues el gobierno está aumentando efectivamente las trabas de las empresas. ¿Y entonces para qué sirve la ley? Pues para que la aplique ahora mismo, es como si el policía es el que ejecuta la, o sea, dicta una sentencia y la ejecuta y en este caso pues los inspectores... Oye, es que aquí hay una ley, usted está para defenderla. No, no, la interpretaré como me parezca. Los inspectores de trabajo podrían parar los expedientes de regulación de empleo según nos cuenta como dices tú el diario Expansión hoy en su portada, primer titular de portada. Bueno, ayer estaba viendo a nuestros hermanos atléticos en Brujas, Brujas siempre se le ha dado mal a los españoles, las cosas como son y milagro que no perdieran, porque partidos que se te atraviesan y se te atraviesan y se te atraviesan y hoy hoy tenemos al Madrid que vamos a ver qué cara muestra. Ahora, es un horario a mí me mata, o sea, yo esto es una hora que es que no puedo ir a apoyar al club, como dicen al club, no lo puedo apoyar porque es que es un horario a mí de trabajo que en las seis no es una hora. ¿En qué quedó aquel horario champiñón? En nada. Ya no, ya se acabó. Hablar con Azpitarte que tiene influencia, a ver. CaixaBank gestiona a través de VidaCaixa los planes de pensiones de sus clientes de forma sostenible para el medio ambiente y la sociedad. Por eso ha obtenido la máxima calificación que otorgan los principios de inversión responsable de Naciones Unidas. Ofrecer planes de pensiones responsables nos hace diferentes. CaixaBank, banca socialmente responsable. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos. Vicente Azpitarte, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, lo del Atlético ayer, aparte de que mejoró bastante, yo creo que el Atlético gane siempre, salvo ya en las finales al Madrid y si alguna vez gana tampoco pasa nada, pero... no te pasará a ti. Bueno, bien, yo digo, o sea, hemos ganado ya dos, si una tercera ganan ellos, no pasa, ¿cuántas copas tenemos? Ya ni sé, ya no sé las que llevamos. Es verdad que es más importante que el Madrid juegue bien a que gane títulos. No, vamos a ver, lo importante es España. A mí no me vas a sacar de acuerdo. Y al Madrid le falta aquí la banderita española. Bueno, permíteme que te cuente que tres focos de interés en la jornada de ayer, muy, muy, muy atractivos. En primer lugar, el partido de Brujas, el Atlético de Madrid se complicó ayer de forma inexplicable la vida de la Champions, porque fíjate en una cuestión, Federico, con el empate ayer frente al Club Brujas, el Atlético de Madrid ya se asegura jugar en octavos de final de la Champions frente al Paris Saint-Germain o el Oporto, ya clasificados, el Oporto sería el único rival débil, pero es que hoy los que se van a clasificar como primeros son Juventus, Manchester City o Bayern de Múnich, porque a los españoles no se pueden enfrentar. Lo peor. O sea, como decía ayer un compañero en el primer palo es Oporto o Plomo, porque no queda otra situación. Bueno, pero ojo, es que además yo vi ayer a Correa y a Kalinic, o sea, es imposible en los últimos 30 minutos, el otro lo seguía así a rachas, pero en los últimos 30 minutos es difícil fallar más pases, más controles, o sea, qué desastre. Y Antoine Griezmann lleva ocho partidos consecutivos fuera de casa sin marcar en Champions. En total, porque no se sabe de qué juega. Bueno, primer foco de interés ayer, segundo Camp Nou, el grupo del Barça divertidísimo hasta el último segundo, parecía que el Barça iba a dictar sentencias sobre si Tottenham o Inter pasaban, finalmente empataron los dos, los interistas de forma inexplicable frente al PSV en casa y finalmente son los italianos los que se quedan fuera el Tottenham con ese gol de Moura se han metido en la siguiente ronda. Cinco más, el Barça pudo meter. Pero Silesen es un porterazo, sí, sí, sí. Es uno de los mejores suplentes del mundo, pero déjate. Bueno, es un, está casi a nivel de Keylor. Bueno, ya, pero es uno de los mejores suplentes del mundo y en tercer lugar el grupo del Paris Saint-Germain que también era muy atractivo, finalmente los parisinos ganaron, pero ganaron donde nadie había ganado en este año, que es en Belgrado se clasifica el equipo. Es que si no se iban a la calle. Se iban a la calle. Y por lo tanto con tratos de publicidad. Liverpool también se mete en siguiente ronda. Nápoles de Ancelotti eliminados, no estarán en octavos de final. Hoy el Real Madrid con los de la Copa de la semana pasada. Solamente dos dudas a esta hora. Si será Varano Ramos quien acompaña a Javi Sánchez en el eje de la zaga o Marcelo y o Carvajal en el lateral izquierdo. Parece que el resto está más o menos claro con Valverde, Llorente, Isco, Asensio, Vinicius y Benzema junto a Keylor también. Pues mira, yo creo que Valverde, Llorente es el doble pivote que tiene que haber. ¿Los alejados? No. Bueno, es que yo Ceballos lo veo muy bajo de forma. Para los únicos que veo con capacidad de cubrir el centro del campo de verdad es a Llorente y a Valverde. Yo tengo que decir que, más allá de esto que suena tan raro de que es más importante jugar bien que ganar títulos, tengo que darte el punto de haber sido el único, antes que Solari, que yo creo que ya te escucha por las mañanas, de apostar por Llorente, de Valverde en el centro del campo. Es que la gente piensa que cuando dijo Florentino que el que sabía de fútbol era yo y no Luis Herrero era por mortificar a Luis Herrero. Era por reconocer un hecho. Es cierto que lo pensamos todos. ¿No ves que yo he fracasado mucho en el fútbol? Se aprenden las derrotas. Es verdad, es verdad. Lo que me preocupa es pensar que Luis... No como aficionado, como jugador. Lo que me preocupa es pensar que Luis hubiera triunfado en el fútbol. Pues creo que era leñero, leñero, ¿eh? Sí, lo que juega es al pádel y al tenis. Sí, sí, eso es verdad. Además, tiene buena muñeca, creo. Sí, sí, pero yo creo que a ciertas edades no deberíamos esforzarnos. Pero, en fin, es que me preocupa la plantilla. Bueno, el Santander se ocupa del fútbol, el mejor fútbol. Además, está con el mejor fútbol, exactamente. Es el patrocinador de la Liga Santander, de la Copa Libertadores y, por supuesto, también de esta UEFA Champions League. Bueno, las enfermerías del Madrid, del Atlético y del Leganés y todos los equipos madrileños... Alcorcón, que se va para primero. Bueno, tengo a David Vinosa preocupadísimo por el Alcorcón. Digo, pero si va lanzado, si el problema es del Zaragoza, no del Alcorcón, bueno, también lesionados. O sea, con Aegon hubieran ahorrado todos mucho dinero. Sí, porque por 39,95 euros tienes un seguro de salud completo, además, con el servicio de segunda opinión médica y con una de las aplicaciones móviles, además, más completa, que te permite ver qué médico es el que está más cerca de tu casa e incluso pedir autorizaciones. El teléfono, 900-177-177 para contratar ese seguro de salud completo de Aegon. Bueno, pues vamos rápidamente las noticias de cercanía, después las noticias, de nuevo la tertulia, hoy tenemos a Germán Terz, que nos va a actualizar la historia real de Eslovenia. O sea, lo que está escribiendo Germán, que es que estaba allí. Y hoy escribe, mira a Milásovich, un gran artículo en el mundo, que es que era de allí. Y lo han contado. Y han visto. La guerra de los Balcanes, que empezó en Eslovenia. Y cuando un tío predica la masacre, con manera de hacer política, hombre, hay que meterlo en la cárcel ayer. O sea, no hoy ni mañana. Ayer tendría que estar en la cárcel. Y eso es lo que está haciendo el que representa al Estado español en Cataluña. Que hay que empezar a matar soldados como en Eslovenia. Y lo dice. Y le sale gratis. Bueno, pues lo comentaremos. Está también Maruenda, está Eduardo Vinda, en fin, vamos a tener una... una situación interesante. Es, es, radio.